Muy buenas noches. Muy buenas noches. Laura Martínez les da la bienvenida a Costa Rica, Costa Rica en Juego, una producción que se enmarca dentro de la propuesta que ha hecho la Universidad de Costa Rica UCR Electoral. De los tres medios de comunicación, Canal 15, las radioemisoras y el semanario Universidad. Una propuesta que invita a todos y todas las candidatas a la presidencia de la república y nos preparamos para ese gran debate en enero, también con toda esta convocatoria a estas personas aspirantes a la silla presidencial. Y esta es una noche de muchísima información y nos acompaña Hulda Miranda para tratar varias de esas noticias de relevancia de esta semana. Buenas noches Hulda. Buenas noches doña Laura, ¿qué tal? Un placer acompañarle en este penúltimo programa del año de Costa Rica en Juego. Ya huele a Navidad, ya hay tamales en la calle y bueno, todavía en diciembre seguimos aportando información sobre todo en el contexto, como decimos siempre, de la campaña electoral que es tan importante para el futuro del país. Tenemos informaciones pero también que están relacionadas con el tema de la salud Hulda porque hay una preocupación muy grande sobre Omicron. Hay una preocupación muy grande y precisamente este fue un tema que tocamos hace unos días en el programa Interferencia de las Radio Emisoras UCR con el microbiólogo bioinformático José Arturo Molina, que él es del Centro de Investigación en Enfermedades Tropicales de acá de la Universidad de Costa Rica. Y tal vez doña Laura, antes de hablar un poco del tema, podríamos escucharlo a él parte unos segundos de lo que conversamos con él en Interferencia. Escuchemos. El hecho de reportar una nueva variante no es en sí, eso no es de extrañar verdaderamente que se haya reportado una variante. Lo que llamó muchísimo la atención y ha sido motivo de preocupación es que tuvo un brinco muy abrupto en el número de mutaciones que tenía. De ahí las alertas, ¿verdad? Porque esas 32 mutaciones podrían suponer un cambio, no lo sabemos, podrían suponer un cambio más drástico en la parte de transmisión y en la parte de efectividad de las vacunas. Lo que ha llamado la atención con respecto a esta variante es que no se reportan casos mortales aún, pero tenemos un reporte relativamente pequeño de casos. ¿Qué podemos decir entonces de Ómicron, esta nueva variante del coronavirus? Que bueno, se reportó por primera vez en Sudáfrica hace algunas semanas, a finales de noviembre, y que como decía, él tiene 32 mutaciones. Pero esto en el programa de interferencia lo conversamos, claro, que de pronto suena muy alarmante, 32 mutaciones, esto es peligroso. Y ya nos explicaba don José Arturo que no necesariamente, que ahorita está en un proceso de estudio, no hay los casos que están reportados de personas con esta nueva variante del coronavirus, tienen síntomas leves en realidad, y que ellos, bueno, siempre, las personas especialistas siempre están monitoreando cómo afecta la transmisión y eventualmente la mortalidad, pero no ha sido el caso de Ómicron. Entonces, él nos explicaba que en ocasiones incluso el tema de las mutaciones incluso puede permitir que el coronavirus sea una enfermedad, digamos, que se vuelva común, que no implica las mutaciones, que bueno, que esto se volvió más peligroso. Como fue Delta, que fue muy agresiva, y que por cierto, el incidencia dijo que de las muestras analizadas, el 100% eran casos con esta variante, con Delta. De hecho, hasta ahora, por lo que pudimos conversar con él, Delta sigue siendo de mayor preocupación que en el caso de Ómicron. Todavía hay pocos casos reportados, algunos de los síntomas leves son fatiga, dolor de cabeza, fiebre, pero el mensaje que él transmitió y que me parece importante que acá en Costa Rica en juego lo retomemos es, no hay que alarmarse, hay que seguir monitoreando qué ocurre con esta nueva variante del coronavirus, pero no es que ha ocurrido de momento una tragedia mayor, ¿verdad?, con respecto a lo que ya venía sucediendo con la pandemia. Porque nos tenía encendidas las alarmas, ¿verdad?, en torno a que ahí vienen las festividades, pero además hay toda una convocatoria para el regreso a clases de manera normal, para la presencialidad, entonces uno dice, presencialidad en medio de una nueva variante sobre la cual se está haciendo estudios, que se está haciendo estudios, daba mucho temor. Me parece que leí, no sé si fue en un cable este día, que sí es contagiosa, tal vez no es tan severa como Delta, pero que sí es bastante contagiosa, no sé si eso es así, si lo sigo confirmando. Claro, por la que la Organización Mundial de la Salud pone, digamos, énfasis en decir que es de preocupación esta variante, pero decía él, bueno, han sido síntomas leves las personas que han sido reportadas, que lo han padecido, y no ha habido de momento un aumento tampoco en la mortalidad, para creer, ¿verdad?, que puede ser más agresiva quizá en ese sentido, por lo cual es que él decía, bueno, no podemos bajar la guardia un poco de la vigilancia y demás, pero no ha significado que la vacunación de momento no esté funcionando, todo lo contrario. Eso es lo otro que también leí en otro cable internacional hoy, que, bueno, las farmacéuticas, en particular ya Pfizer, se preparan para esa tercera dosis, y han dicho, me parece la Organización Mundial de la Salud, que con esta tercera dosis, pues se podría enfrentar esta nueva variante de Omicron. Recordemos que acá en el país ya se está aplicando una tercera dosis para personal de primera línea, también para personas adultas mayores. De momento, hemos tenido muy buenas noticias, doña Laura, en el manejo de la pandemia en el país, me parece que fue el día de ayer que no hubo fallecimientos, y bueno, eso es de alegrarse definitivamente. Sí, no sé cuál es el caso del día de hoy, estaba pensando precisamente sobre ello, si habría habido personas que hayan perdido la vida, pero ayer no hubo, después de 17 meses. Después de 17 meses, y esa es una de las noticias, en otros temas usted decía que hablamos de temas de salud, y obviamente la alimentación tiene muchísimo que ver con los temas de salud. Este reportaje es del Semanario Universidad, de la periodista, la colega Lucía Molina, y es muy triste, es un dato realmente triste y preocupante. Dice que una de cada seis personas en el país no reciben al menos una de sus tres comidas diarias, y estos son datos de la Organización Internacional de la Alimentación, en el informe Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional, que se publicó a finales de noviembre. Sí, y la pandemia no es la única responsable, son datos del 2018 al 2020. Correcto, este es un promedio de ese periodo que usted señala, 2018-2020, pero que significan 800 mil personas que en algún momento del día no pueden tener alguno de los alimentos, y de esas personas 100 mil han pasado al menos un día entero sin comer, y como decía usted, esto no es solamente relacionado con la situación de la pandemia, pero además significa que ha incrementado la cantidad de personas, si se compara con el promedio que hubo entre el 2014 y el 2016, es decir, va creciendo la cantidad de personas que están en esta situación, que el informe califica o describe como inseguridad alimentaria. Ellos le llaman así para hacer más, decir, eso es hambre. Eso es hambre. Son personas que en el día pasan con hambre. Así es. Que se van a la cama con hambre porque no es porque no es esa hambre que tenemos, bueno, no comí bien o lo que sea, no, no, es porque no hay que comer. No hay que comer. Y este informe se acerca también, o es similar según el reportaje de Lucía, a datos del informe de Estado de la Nación. Entre julio del 2019 y junio del 2020 dice que 47,6% de los hogares, alrededor de 763 mil hogares experimentó en algún momento esto que, como usted dice, sí, decimos inseguridad alimentaria, pero es personas con hambre en las familias y... Por no hacer una de esas comidas. Correcto. Hay otro dato, me parece a mí, que es muy significativo, que dice hay un incremento de 200 mil personas si se compara con el promedio de FAO de 2014 a 2016. Pero me parece que hay otro dato aquí, creo que era de 100 mil personas, que prácticamente o que no tuvieron o que no comieron durante todo el día. Durante todo un día, sí, correcto, que ese es el dato, aunque en general es una situación muy lamentable, pues ya pensar que en todo un día 100 mil personas en algún momento no contaron con un solo alimento. Realmente es una situación, y como decíamos, en la coyuntura electoral, pues que las candidaturas tienen que pensar, las personas candidatas a gobernar este país, en un abordaje urgente, me parece, para una situación como esta. Así es, y de los programas sociales. Nada más decir que ese reportaje a mí me llamó muchísimo la atención, que se habla que una maestra que tiene varios empleos en distintas escuelas, han detectado cantidad importante de estudiantes que no llegan, que no tienen una de estas comidas, y que hubo que hacer un abordaje especial en esos centros educativos, me parece que es en Guasimo, en Ciczaola y Siquirre. Y que esto, por supuesto, les afecta el desarrollo educativo. ¿Quién puede ir a estudiar con el estómago vacío? Ahí está, ahí está, ¿verdad? Reflejada esa brecha. Pero es algo dramático, porque se supone que está el comedor estudiantil, y se supone que están los programas de atención social de Limas, pero no, no fueron suficientes. Y las maestras han tenido que resolverlo de su propio bolsillo, la atención de estudiantes que llegan con hambre, llegan con hambre y les dicen, maestra, no puedo concentrarme. Porque esto pasa mucho en hogares, por ejemplo, con madres jefas de hogar que no tienen un trabajo estable. Nivel educativo muy elevado. Las zonas más afectadas, dice el reportaje, ya tenemos que ir saliendo, me están diciendo, es Pacífico Central, Huetar Norte y Chorotega, son las que reportan la situación más crítica en términos absolutos, ¿verdad? Estos son, estos dos temas, pues parte de lo que los medios de comunicación de la Universidad de Costa Rica cubrimos durante los últimos días. Muchísimas gracias a Hulda Miranda por esta información, pero tenemos más generada también por lo que es nuestro espacio Doble Check, muy interesante porque dice, es falso que Costa Rica y Finlandia inviertan lo mismo en educación, como afirmó el candidato Fabricio Alvarado. ¿En qué se parecen Finlandia y Costa Rica? Fabriz Alvarado dice que nos parecemos en la inversión para la educación. El problema es que el candidato presidencial de Nueva República esté equivocado. Fabriz Alvarado hizo una comparación sobre el sistema educativo del país en un debate que el Sindicato de Trabajadores de la Educación Costarricense, el SEC, organizó el pasado 17 de noviembre. En términos relativos, en Costa Rica se invierte en educación, pues algo similar a Finlandia. Finlandia es uno de los mejores sistemas educativos del mundo y Costa Rica es un sistema de mediana calidad. En realidad, y contrario a lo que dice Fabriz Alvarado, hay una simetría entre la educación pública costarricense y la finlandesa cuando vemos la inversión en dinero equivalente por cada estudiante. Así lo señala la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la OCDE, según sus datos comparables más recientes. Hay que ver la inversión pública por estudiante que asiste a tiempo completo de primaria hasta universidad. En el 2018, esa inversión en Costa Rica fue de casi $4,500 dólares por estudiante, mientras que Finlandia invirtió $12,650 dólares. Finlandia invierte casi el triple de recursos en educación por estudiante en comparación con Costa Rica. El promedio de la OCDE para ese año fue de $10,000 dólares. Costa Rica está por debajo de ese promedio, mientras que Finlandia lo supera. Ojo, la conversión de monedas para esa comparación no se hace con los valores del mercado cambiario. La OCDE emplea una medida para comparar el poder adquisitivo absoluto de las distintas monedas de los países que la conforman. Contactamos a la campaña de Fabrizio Alvarado, pero no hubo respuesta. Es probable que el candidato se estuviera refiriendo a la inversión en educación como porcentaje del Producto Interno Bruto, el PIB. En el 2018, Costa Rica y Finlandia destinaron entre 5.6 y 5.1 de su PIB a la educación, respectivamente. Puede sonar parecido, pero esa comparación tiene distorsiones que la hacen inapropiada. Por eso, la inversión en educación se establece con montos por estudiante. En una campaña política, las comparaciones con otros países pueden ser útiles y hasta tentadoras, pero hay que hacer esas mediciones con la regla apropiada. Bueno, y ahora vamos con otro tema de fondo que tiene que ver, y con candidatos presidenciales, que tiene que ver con el manejo de los puertos. Las concesiones de obra pública en ambos puertos son parte de la realidad. Estamos hablando tanto de los muelles de Moín, bueno, más bien del Atlántico, ¿verdad? Y estamos hablando también de lo que sucede en el Pacífico. Así que, bueno, quisiéramos abordar este tema sobre si estas concesiones han resultado lo que se esperaba. Lograron los exportadores, las personas exportadoras, una reducción en sus tarifas. Entonces, ¿se pasó de alguna manera de un monopolio público a un monopolio privado? ¿Qué ha pasado con Habdeba? ¿Qué rol tendrá Habdeba o qué rol está teniendo en este momento? ¿Cómo la visualizan los candidatos y las candidatas a la presidencia de la República? Para hablar sobre ese tema, estamos ya con Sergio Mena, del partido Nueva Generación. Se estará integrando en los próximos minutos, don Eduardo Kruschenk, del partido Restauración Nacional. Y también tendremos otras voces que se han referido a este tema y que son vitales también en este abordaje. Gracias a Sergio Mena por estar aquí con nosotros desde temprano. Buenas noches. Buenas noches, doña Laura. Muy agradecido de compartir con usted en esto que se llama Costa Rica. En juego. Así es. Así es. Porque todos estos temas nos ponen al país en juego. Totalmente. Sin duda. Hay una realidad que yo quisiera compartir con usted sobre varias informaciones que me llaman muchísimo la atención y una de ellas, voy a referirme a tal vez una de las que ha sido abordada con mayor polémica y es que la situación de la terminal portuaria de Limón, que está controlada en este momento por la empresa holandesa, la transnacional APM Terminals, bueno, se ha venido generando una serie de dudas en torno al impacto que han tenido las tarifas para las personas, para los exportadores. ¿Conoce usted sobre este tema, Sergio Mena, del partido Nueva Generación? ¿Ha escuchado usted sobre ello y cuál sería su abordaje dentro de su agenda política? Bueno, vamos a ver, yo creo que nosotros como un partido que tiene responsabilidad en un consejo municipal en Limón, tenemos representación en Talamanca también. Ah, es cierto. Hemos sido un partido que tiene 12 años de estar visitando el cantón central de Limón y los cantones aledaños a Limón. Efectivamente, tenemos conocimiento, sobre todo por medios de comunicación y por testimonios de algunos exportadores, que a esta hora, a dos años y medio de estar la terminal de contenedores operando aproximadamente, se está viendo que no era tan cierto que iba a haber ese gran ahorro grandísimo entre lo que hacía Jabdeba y los costos que iba a emitir la terminal. Hay un costo elevado que se paga en la terminal y los tiempos tampoco son tan eficientes como se querían comparar en el inicio. A Jabdeba se le acusó para el 2014 ya de ineficiencia, de insuficiencia financiera, de que se gastaban toda la plata en salarios, de que ya no había competitividad. Y ese fue el aviso de que ya venía la concesión esta de Holanda que usted indica. En Costa Rica me parece a mí que las concesiones entre costarricenses son más sanas que las concesiones internacionales. Esa es una cosa que yo pienso. En los dos puertos hay concesiones, una de colombianos. Correcto, y hemos entregado a extranjeros el control de los puertos. Y a mí me parece que cuando pensamos en acciones que no marquen soberanía nacional, ya hemos hipotecado en un tema que no es el que estamos hablando, la suerte de los pequeños agricultores con más de 16 tratados de libre comercio a nivel que hemos firmado. Y esto se parece, pero es diferente. Es la concesión de una gran empresa internacional, multimega millonaria, que simplemente ve como un negocio la costa atlántica de Costa Rica. Yo creo que hubo mucha opacidad en la concesión al inicio. La información no fue muy clara. Eso se venía manejando desde los gobiernos de liberación nacional, nacional que fueron previos a los Guillermo Solís. Se refiere usted a doña Laura Chichilla y a Oscar Arias. Correcto. Y cuando ya en el 14, justo cuando gana don Guillermo Solís, le entregan al presidente Solís el país ya con una noticia que Javdeva es inviable. Curiosamente. Como que diciendo liberación nacional, no vamos a ser nosotros los que vamos a inaugurar la terminal. Y efectivamente hoy, por lo menos las noticias que tengo, es que son largas colas que se hacen ahí en la ruta 32. No solo una ruta que está condenada a terminar en el 2029, sino que hay noticias, claras noticias de que se está causando una gran presa. Parece que APM Terminal está ocupando unos accesos al puerto que no permite salida de forma segura. Incluso si hay una emergencia no se puede salir. Y hay una duda razonable en la población sobre el famoso canon, que representa una suma de millones. Lo que paga la empresa. Lo que paga la empresa, que me hace gracia como lo plantean en los medios, no aquí, pero en otros, de que la empresa decidió otorgarnos eso. Como diciendo, nosotros APM Terminals, como somos muy buena gente, vamos a otorgarle un poquito de plata al país en contrapelo a habernos permitido operar una concesión. Entonces yo creo que sí hay dudas serias sobre los costos y especialmente la forma en como se ha querido liquidar. Porque usted se mete a la página de UpDev y dice que hay un plan 2020-2024, pero lo que hay es una liquidación total de la Junta Portuaria. Estamos ya, no sé si quedan hoy 300 empleados. Bien, vamos también a escuchar a David Gursón, diputado del Partido de Liberación Nacional, que se ha referido a este tema ampliamente en la Asamblea Legislativa y queremos preguntarle cuál es la posición en este momento, porque bueno, ha sido usted muy beligerante en torno a este tema, pero cuál es la situación en este momento que se está dando con el servicio portuario ofrecido por APM Terminals y cuál es el... hoy usted me parece que lo estaba pidiendo don David Gursón que no se le aplicara la regla fiscal a UpDeva, a la Junta Portuaria de Desarrollo de la Vertiente Atlántica. Me gustaría escucharlo, ¿por qué? Y además, bueno, se ha venido diciendo que se está salvando a UpDeva cuando se le da este presupuesto. No sé si usted lo valora sí o no. Buenas noches, bienvenido, don David. Buenas noches, doña Laura, y un saludo al candidato del Partido Nueva Generación que nos acompaña en esta noche en el set. En verdad, la situación de UpDeva se fue debilitando poco a poco para justificar la entrega de la carga a APM Terminals, donde las tarifas crecieron ostensiblemente a poco más del doble de lo que originalmente UpDeva cobraba y, por otra parte, se afectó sustancialmente la cantidad de empleados que UpDeva tenía y APM Terminals inició operaciones con menos personal y parte de ello está el problema de la eficiencia en la tensión de la carga y la afectación a los exportadores nacionales, donde la competencia, la competitividad que tenemos internacionalmente nos ha puesto en un balance negativo por los altos costos para competir con otros países productores de piña y de banano y, asimismo, los costos de las importaciones nacionales se han aumentado de manera tal que los costarricenses estamos pagando más alto por los servicios y por los productos que ingresan por esa terminal, siendo que, después de eso, los exportadores empezaron a reconocer la eficiencia de UpDeva y la afectación que han visto en las finanzas de las empresas costarricenses. El gobierno de don Carlos Alvarado indicó que la ministra de Comercio Exterior en aquel entonces y otros dos ministros tenían que renegociar las tarifas de UpDeva y no pasó nada, absolutamente nada. Los exportadores han estado a la espera de esas rebajas, de esas condiciones para operar mejor. Vino la situación interna en la institución, donde los recursos de la institución fueron embargados por el sindicato y entonces la reestructuración con los fondos que se giraron a UpDeva no se logró en el tiempo que estaba planificado y hubo que nuevamente de parte del gobierno de la República hacer unas modificaciones presupuestarias para agregarle recursos para que UpDeva pueda continuar con la reestructuración. Aprobamos leyes para darle instrumentos a UpDeva para operar con un poquito más de libertad y buscar nuevos nichos de negocios. Eso es un tema que no lo hemos visto porque lo que llegó a UpDeva pues realmente fue por los problemas que estaban aconteciendo en Caldera donde en el puerto de Libón se recibieron barcos graneleros y se tuvo una eficiencia excelente por parte de los servicios portuarios que brindó UpDeva a menores costos porque no tuvieron que cruzar el canal de Panamá donde se pagan tarifas de viaje muy altas y los tiempos de espera que se dan en el Pacífico Costarricense. De tal manera que lo que esperamos es que UpDeva empiece a buscar el negocio realmente en el mar buscar clientes hay que salir a buscar los clientes desarrollar el mercado granerero buscar el mercado de las cargas de transbordo y utilizar las grúas que fue una inversión de 15 mil millones de colones en equipamiento que estaba destinado a la parte de la reestructuración de la institución. Bien, muchas gracias don David Gursón gracias porque esto nos aporta más a este tema. Ya está con nosotros Eduardo Krushank candidato del partido Restauración Nacional y le decimos bueno, decía don David Gursón o sea, las tarifas no se negociaron y vamos a ver si este dato se mantiene. UpDeva estaba cobrando 117 dólares por movimiento de container mientras que APM cobra de base 250 dólares según y tiene un catálogo de servicios que encarece aún más los costos estos son los datos que estoy tomando de artículos y denuncias que han hecho los mismos exportadores. Se mantiene esta realidad Eduardo Krushank y qué piensa usted que debería de hacer un próximo presidente de la República igual se lo estaba preguntando a don Sergio Mena sobre esta situación. Hay que renegociar tarifas o buscar nuevos mercados como dice don David Gursón a propósito de la crisis de contenedores que hay en el mundo y que bueno podría darle una oportunidad en este caso a UpDeva o hay que revitalizar UpDeva. ¿Qué pasó con este monopolio? pasamos de lo público a lo privado. ¿Qué cambiaría usted en ese sentido? Buenas noches. Muy buenas noches y muy buenas noches a don Sergio y un gusto saludarle a toda la teleaudiencia. A mí me parece que un tema tan sensible como son las importaciones y las exportaciones de este país no pueden ni deben estar en manos de un monopolio y menos un monopolio privado. De forma tal que si UpDeva no se le no se hace la reingeniería de UpDeva y se le pone a competir Perdón, pero el gobierno ha dicho que esto es una reingeniería. Bueno, pero no se ha hecho. Está está en camino y si no se pone a UpDeva a competir con la terminal de contenedores con la AP terminal el panorama se nos va a complicar porque UpDeva podría fenecer porque no hay disposición. ¿Es esa la intención de este gobierno? Bueno, yo no iría yo no iría de este gobierno o de los anteriores de liberación. Me parece que este gobierno ha heredado la situación un contrato un contrato leonino un contrato antipatriótico los firmantes de ese contrato perdóneme un contrato yo lo revisé en su totalidad en aquel momento un contrato totalmente leonino inclinado absoluta y totalmente a la empresa AP terminal casi que entregándole toda la actividad portuaria y matando a UpDeva yo hubiera preferido que se abriera el mercado con AP terminal y que se fortaleciera a UpDeva y los pusieran a competir y que el que ofreciera las mejores condiciones a los usuarios se llevase la carga yo sé que ya Sergio Mena quiere hablar y también usted quiere continuar pero vamos a ver que dice la gente cuando se les pregunta cuando se les hace consultas en relación con este tema vamos a escuchar que nos respondieron prefiere usted que la carga y descarga portuaria está en manos de la compañía estatal de UpDeva o de una transnacional privada por ejemplo APM Terminal y por qué UpDeva porque primeramente primero lo nuestro a la mara mi patria le digo primero nosotros obviamente Limón porque son los dueños del movimiento allá y no en manos de una transnacional que viene a recoger un dinero para llevárselo fuera de aquí si UpDeva está funcionando bien yo diría que UpDeva pero no sé si es que está teniendo situaciones que están afectando a la exportación al país aunque sé que hay un hueco ahí grande de verdad de deuda pero creo que también poco a poco podemos ir saliendo adelante le voy a decir que UpDeva no es necesariamente la Junta Administrativa ellos no tienen ni la capacidad ni el conocimiento para llevar a cabo esto es más bien la cooperativa portuaria la que debería de tener ese movimiento ¿cuál de las dos sería más cara UpDeva o una privada? efectivamente la privada es más cara la privada siempre al final sale cara vea lo que vivimos con la ruta 27 estamos pagando y pagando y eso como que nunca termina entonces preferimos lo nuestro bueno se ríe se ríe don Sergio Mena también igual don Eduardo Sergio Mena yo usted escuchaba este sondeo lo que decían las personas ¿qué valoración hace usted? entonces ¿podría uno decir que la concesión de obra pública en los puertos ha sido un fracaso? no yo no lo llamaría fracaso yo llamaría un poco tomando lo que dice don Eduardo efectivamente en este país yo tuve la oportunidad de ser diplomático en Europa estar en más de 22 países estuve en la OCDE una vez y ahí se hablaba que siempre que fuera a haber una concesión de un ente internacional internacional en un país debía alistarse lo local primero está muy bien lo que habla don Eduardo de compartir un poco la actividad portuaria pero usted tiene que preparar primero a Javdeba correctamente ¿qué fue lo que le hicieron a Javdeba? ¿por qué la mataron? a Javdeba lo llegaron a tener insuficiencias presupuestarias donde decían colones que se recogían 65 y se iban en la planilla hubo una gestión que no fue correcta empezando en los 90 siguiendo en el 2000 y pareciera que y ahí es donde viene la gran pregunta usted decía si era propio era adrede o fue sin querer se fue como dejando de lado Javdeba se fue dejando de lado hasta llevar al gobierno de don Guillermo Solís cuando se dice que Javdeba es inviable entonces aquí hay una decisión política que tomaron los gobiernos de liberación nacional y fue traer a APM Terminals las características del contrato que habla don Eduardo son como él las indica pero don Eduardo la Contraloría General de la República aprobó el contrato de APM Terminals entonces se le dio a algo que es así se le dio vía libre y que pasó al final ahora venimos cuando ya Javdeba no tiene mil y pico de empleados sino trescientos cuando ya Andrea Centeno lo que hace es cada vez que puede ir a la asamblea pedir más plata y don Eduardo y sus compañeros diputados aprueban presupuesto tras presupuesto yo si creo que hay un camino para que Javdeba deje de operar claramente está diseñado de esa forma lo que pasa es que el gobierno no tiene la honestidad para decirlo por supuesto diputados que representan la provincia de Limón como el señor Gursón y don Eduardo pues tienen una vocería muy importante política pero desde el punto de vista pero no les hacen caso no porque financieramente quien manda es el poder ejecutivo o sea don Eduardo no es aún presidente si él fuera a ser es diputado él aprueba leyes tiene control político pero tiene una bancada exactamente y liberación tiene más diputados junto con los de restauración son bastantes pero el tema es de fondo si estaba listo Javdeba para cuando llegó a PM a poder participar así en mi opinión no estaba listo teníamos que primero apoyar a Javdeba esa ingeniería que ha hablado Eduardo y traer a la concesión internacional ¿cómo entender entonces si los recursos se iban para el pago de salarios y si los recursos bueno y los movimientos sociales las huelgas que se daban y el servicio no generaba estas presas entonces todo esto que se criticó a Javdeba finalmente no era tan malo es así porque hoy las tarifas duplican según estos datos que tengo de 117 dólares a 250 dólares 17 cámaras empresariales cuestionaron la exportación de estos productos por parte de la terminal por parte de la terminal APM y pidieron al gobierno que rescinde y renegocie ese contrato es decir era más barata Javdeba con todo y su pago al personal con todo y su convención colectiva con todo y sus huelgas que APM Terminals por supuesto que sí y le voy a decir lo siguiente Javdeba pasó 11 años sin un incremento tarifario porque la tenían amarrada y pasó casi veintipico de años sin poder adquirir maquinaria nueva porque la tenían en esas condiciones con el deliberado propósito de traernos una empresa privada porque pensaron que la empresa privada iba a ser muy superior a Javdeba y que iba a ser que íbamos a ser más competitivos con la empresa privada y lejos de serlo lo que nos ofrecieron ha sido lo que acostumbran a decir muchos mucho humo nos vendieron ¿por qué nos vendieron humo? porque se ha demostrado que es más del doble de caro si algo es más eficiente quiere decir que la eficiencia es más barato y más rápido es el servicio es el precio y la celeridad y aquí hay más atrasos y más del doble de los costos quiere decir que el negocio no era tal como nos lo vendieron y con un agravante con un agravante le quitan a los costarricenses el 100% de los ingresos que generaba Javdeba para dejarnos un 7% a través de un canon entonces el 7% mil millones o tarifa que paga la empresa mil millones de dólares en 35 años exactamente es un es un yo lo he calificado en mis en mis controles políticos como uno de los peores negocios que ha hecho el el estado costarricense en toda su historia recordemos que no muy breve nada más recordemos que se hablaba don Eduardo en aquel momento del calado de los contenedores que había embargos de diferente calado y que Javdeba venía a llegar hasta un nivel que no podía continuar con cierto clientela que venía y que era APM Terminals la que se iba a encargar de aquellos barcos y de aquellos contenedores de mayor tamaño el full y sea una container correcto y pues fue la excusa que usaron para decir que incluso recuerdo muy bien que se hablaba de que APM entraba a trabajar y que Javdeba se iba a encargar de otra actividad lo que nos dimos cuenta lo que apuntó don Eduardo que al final ese no era el plan el plan era simplemente ir apoderando a la concesionaria hasta lo que tenemos hoy se ha dicho que es Liberación Nacional que se negoció en los gobiernos de Liberación Nacional que dice don David Gursón diputado del partido de Liberación sin duda alguna en duda alguna adelante don David los gobiernos de Liberación se hicieron algunos estudios y se contrató por parte de Javdeba a una empresa holandesa la Royal Haskone que hizo estudios con proyecciones muy elevadas donde se decía que para el año 2020 para dar un dato más o menos ya estaríamos en un nivel de 2.5 millones de unidades de contenedores movilizados por los puertos de Limón y Moín y eso no fue así estamos movilizando solamente un millón doscientos mil unidades de contenedores de 20 pies y entonces la proyección de los ingresos financieros para que APM fuera sustentable con la carga que estamos movilizando no dio y entonces el gobierno le ha entregado toda la carga a APM quitándole la competitividad que tenía Javdeba para darle la seguridad jurídica a una empresa transnacional igualmente ustedes han visto todos los problemas de seguridad que hemos tenido con el manejo de la seguridad portuaria donde el escáner que opera en Limón está en manos de una empresa privada como APM Terminal cuando eso no puede salir de la mano del Estado exactamente entonces en realidad Limón es un puerto eficiente bajo el manejo de Javdeba solamente que con la cantidad de las exportaciones con la producción nacional que tenemos no llegó a la expectativa que en el límite alto que tenían proyectado para la fecha estaríamos en dos millones y medio de unidades de contenedores cosa que no lo hemos tenido y eso ha permitido ha evitado que Javdeba tenga parte de la carga y toda la carga se la ha absorbido la APM Terminal por decisión gubernamental pero no fue responsable de la lideración al haber hecho en ese gobierno bueno a ver es una decisión que tomó el gobierno actual bajo la conducción de don Roberto Méndez Mata que le dio instrucciones al presidente ejecutivo anterior que su Javdeba de entregar toda la carga a APM Terminal toda la carga con decisión ahora algunos empresarios que han visto afectados sus finanzas tomaron la decisión de volver a traer barcos mixtos para que fueran atendidos en las terminales de Javdeba y Javdeba ha tenido algunos ingresos adicionales pero siempre registra pérdidas cercanas a los 650 millones de colores mensuales actualmente aquí hay reacciones aquí hay reacciones bueno don David yo discrepo de usted en en esa esa conclusión que hace usted que ha sido una decisión de del actual gobierno y sin el menor ánimo de de defender el gobierno pero es un asunto contractual yo y mi personal mis asociadores nos dimos a la tarea de estudiar ese contrato en todos sus extremos y la verdad es que la interpretación que que hizo el gobierno del contrato la aplicación del contrato es la que es la que corresponde de tal manera que la entrega de la carga obedece a principios de contratación y no y no a principios de pero si la empresa pero si las empresas exportadoras me parece que los firmantes del contrato son los responsables quienes son los firmantes del contrato en el gobierno entiendo que doña Laura Chinchilla se firmó el contrato y entonces ellos son los responsables de de la entrega de la carga a partir de ese momento lo que pasa es que la obra se finalizó en otro periodo y se materializa en ese otro periodo pero el problema nace desde la génesis de la firma del contrato vamos a ver yo entiendo yo entiendo que don Gavir Gursón está apuntando que si usaran barcos mixtos hoy los exportadores pero don David está tal vez hablando de la actualidad de lo que está pasando hoy hoy hay una crisis de contenedores que nada tiene que ver con la concesión de APM Terminals porque somos muy de la inmediatez lleva razón el señor Crucian yo soy abogado también como él y los contratos son fuerza de ley entre las partes cuando se firma algo contractual puede ser hasta un contrato de arrendamiento o un contrato societario en este caso un contrato de una concesión internacional como APM Terminals que es un monstruo privado gigantesco mundial en nuestro pequeño país es la negociación de este contra este y lo más grave es que la sala constitucional de este país la Contraloría General de la República de este país permitieron que ese contrato siguiera adelante entonces hoy que tenemos los precios doblados que tenemos las condiciones que estamos describiendo es porque el gobierno está compelido Carlos Alvarado no es que si él quiere hay un contrato firmado entre la República de Costa Rica y la concesionaria entonces o lo cumple o don Eduardo me va a apoyar en que nos vemos en los tribunales internacionales con una demanda multimillonaria contra Costa Rica por otra vez hacer las cosas de forma incorrecta tengo que irme casi que con redes sociales pero si quisiera preguntarles antes de que nos vayamos con las redes que ya los compañeros me lo están pidiendo porque ya ustedes han generado comentarios aquí este por favor nada más entonces que harían que haría de manera así muy resumida este don Sergio que haría también don Eduardo Cruzan bueno yo personalmente he indicado en general en mi campaña que Costa Rica pertenece a un conglomerado de organismos internacionales y de un montón de temas de afuera concesiones tratados de libre comercio que llegó la hora de revisar su administración llegó la hora de poder con un gobierno con gente experta en derecho internacional público y comercial poder sentarse con la concesionaria APM Terminals poder revisar algunos términos del contrato porque en derecho todo se puede eventualmente modificar si las dos partes están de acuerdo yo creería que un gobierno de la república responsable no puede simplemente llegar y decir esto está firmado así y así nos fuimos y por otro lado con JAPDEVA me parece que la decisión que deberíamos de tomar no sé en qué condiciones vamos a asumir quienes gobernemos a partir de mayo JAPDEVA a como va no sé si habrán 100 empleados o 150 pero definitivamente yo he escuchado cosas que ha dicho don Eduardo Kruschen sobre otras actividades económicas o negocios que JAPDEVA podría embarcarse a hacer y yo creo que lo que tendría que hacer un gobierno responsable es no vender otro marascal diciendo que JAPDEVA se va a convertir en algo que va a competir tú a tú con APM Terminals pero sí darle otra actividad económica junto con la del mar la de las grúas la del puerto para un bienestar sobre todo de Limón y otra cosa que sé que él y yo haríamos es asegurar que el cano se utilice correctamente usted le devolvería el fully cellular container que es esa famosa super contenedor que es el que genera los grandes ingresos se los devolvería a usted a JAPDEVA que haría ante el servicio hay algunos candidatos que han llegado a la provincia de Limón a ofrecerle a los limonenses que le van a devolver a JAPDEVA la carga eso es populismo buscando atraer votos porque hay un contrato que nos obliga y que no se puede yo no se puede renegociar yo he establecido claramente en mi plan de gobierno y está escrito que intentaríamos hacer una renegociación con la empresa AP Terminal en el sentido que lo que necesitamos es que JAPDEVA recupere una parte de la carga al menos una parte un 10 o un 15% de la carga que le permita alcanzar su equilibrio financiero y entonces pensamos que se podría negociar con la empresa tal vez ampliando el plazo del contrato que está a 35 años tal vez ampliándole no sé 5 años más a cambio de un 10 o un 15% de la carga y que JAPDEVA también se involucre en otros nichos de mercados como los graneleros en en el muelle de en los muelles de de cruceros pero pero muelles un port de abordaje y desabordaje para que para que pueda volver a ser autosostenible como JAPDEVA lo fue durante sus 56 años de existencia de manera que sí creo que hay que hay caminos pero es a través de la búsqueda de los acuerdos de los consensos no es como dicen algunos candidatos yo sí voy a ir a tomar la decisión de quitarle la carga a AP Terminal para devolverse la JAPDEVA eso eso no eso no es viable si no quiere exponer el país a una demanda multimillonaria pero multimillonaria bien vamos a ver los comentarios de inmediato que nos están haciendo las personas seguidoras de este tema aquí en Canal 15 en Costa Rica en Juego dice Hillary Obando JAPDEVA podría ser la punta de lanza que potencia Limón pero para eso sería mejor que siga compitiendo con APM o que se dedique a otro ámbito como el de los cruceros eso dice Hillary Obando Luis D. Herrera nos comenta vamos a ver a continuación ha habido mucha discusión de si APM o JAPDEVA es lo mejor para la provincia en ese sentido quien ofrece más empleos y con mejores condiciones sería ese un punto válido para tomar en cuenta señores candidatos es importante esa pregunta Marce Arias comenta también veamos el narcotráfico es uno de los principales problemas que siempre hay en los puertos ya APM se vio envuelta en un escándalo que proponen para estas actividades ilegales para que estas actividades ilegales no usen la red portuaria en Limón bueno en primer lugar con este tema de los escáneres es una vergüenza que este país no pueda ni manejar eso correctamente nosotros hemos desatendido las fronteras de una manera y los puertos increíblemente son entes privados que los vigilan y somos el paso de drogas perfecto para el mundo Costa Rica está situado en el pasadizo perfecto entre el sur y el norte y no podemos esconder que hoy hay un flagelo de narcotráfico metido inclusive tocando las puertas de lo político tenemos que estar claros lo que se debe también renegociar con estos privados es que por temas de seguridad nacional especialmente e internacional tiene que haber participación del gobierno de la república en el tema del control de los escáneres y la función aduanera no se puede delegar o sea usted puede tener almacenes fiscales administrados pero la función aduanera es como la función tributaria de un país nosotros no podemos estar esperando lo que nos pase de información APM términos sobre cuánto es lo que le van a pagar a Costa Rica de impuestos los que están ahí y eso con el tema del narcotráfico y sobre lo que comentaba la ciudadana Hillary del tema la punta de lanza con respecto a los cruceros don Eduardo apuntó un tema ahí pero sobre todo el joven que hablaba de quién pagaba o quién daba mejores condiciones laborales me parece una pregunta importante sin embargo si partimos que vivimos en un estado de derecho donde se deben de respetar los salarios mínimos donde se deben de respetar las condiciones laborales mínimas no debería ser ese un tema o sea en Japdeva debería ganar una persona con cierta preparación al menos parecido a lo que gana en la otra empresa porque si nos vamos a ir únicamente no en Japdeva ganaba más por supuesto por razones convencionales por supuesto pero si nos vamos a ir a que la APM va a pagar más por ser una transnacional o te va a dar más condiciones de intercambio a otros países y cosas de estas pues obviamente es grosero comparar un patrimonio económico como el de APM términos con la junta portuaria de Limón sin embargo en materia de contratación y don Eduardo conoce más del tema por ser alguien de Limón ¿cuánto ha generado empleos directos e indirectos la junta portuaria en 56 años? ¿cuánta gente ha trabajado en Limón? una cantidad gigante Eduardo Cruzhan de Restauración Nacional a mí me tenemos también a don David todavía esperando a mí me parece que definitivamente Japdeva debe resurgir que es indispensable para el desarrollo ¿puede resurgir con un contrato de ese tipo? como lo dije anteriormente tratando de recuperar al menos un 15% de la carga a través de una adecuada negociación a mí me parece que un gobierno puede ir a la matriz de APM a sentarse y a explicar la situación y de la necesidad de que haya al menos un nivel de competencia en el ámbito portuario porque no se puede crear un monopolio y sentarse a hacer la negociación para darle sostenibilidad a Japdeva y me parece que se debe utilizar parte de esos recursos para ir desarrollando lo que son los muelles de cruceros pero muelles de cruceros terminales de cruceros donde se puedan abordar los cruceros en Costa Rica para que no sea como sucede actualmente que los cruceros vienen por unas horas se estacionan y inclusive los pasajeros llegan unos buses a Limón y se los traen para el Valle Central haciendo haciendo ni siquiera pasan por los cantores de Limón haciendo acopio de la de la política de Valle Centralista del desarrollo histórico de este país que ha sido Valle Centralista y que que nosotros queremos revertir y entonces creemos que una persona que que desea hacer un crucero por el Caribe en vez de ir a tomar el crucero a Miami o ir a tomarlo a Panamá debería poderlo tomar en Limón este que existan puertos de abordaje y desabordaje eso si generaría empleo para la para la zona ¿en eso utilizaría usted ese canon? una parte del canon porque le digo lo siguiente nosotros aprobamos una ley y para mí esto es sumamente importante para los limonenses una una un proyecto de ley propuesto por este servidor que hoy es ley de la república para blindar el canon blindar los mil millones en tres sentidos número uno que esos mil millones solo puedan ser utilizados en proyectos de gran impacto socioeconómico para la provincia bueno pero la ley ahí está segundo que los recursos del canon son inembargables precisamente por lo que pasó con la cuenta de Habdeba y tercero que solo puedan ser utilizados en la vertiente atlántica porque ya se oía el rumor de que querían utilizar parte de esos recursos aquí en el valle central bajo el mismo esquema de desarrollo valle centralista del país me queda un minuto para don David Gurson 30 segundos te faltó un cuarto punto ponerle un plazo al fideicomiso que iba a operar eso porque aún estamos en eso pero los recursos están ahí ahí está la plata pero no está fideicomiso tiene el micrófono apagado tiene el micrófono apagado David hay que decirle a don David que tiene el micrófono apagado alguien le tiene que avisar el canon de Habdeba genera cerca de un 7 y medio por ciento de los ingresos brutos de APM ese es el monto 7.5 por ciento de los ingresos brutos de APM que a la fecha son cerca de 40 millones de dólares que están ahí en las cuentas y que no pueden ser utilizados porque la regla fiscal tiene condicionado el uso de recursos por eso también presenté un proyecto de ley para que se pueda inhabilitar esa restricción y que podamos usar los recursos del canon para generar proyectos productivos que generen empleo en Limón hoy no se pueden usar proyectos de gran impacto y que pueda traerse a valor presente ingresos futuros porque recordemos que con el proyecto Limón Ciudad Puerto se devolvieron cerca de 74 millones de dólares que deberían haber estado ya activos en Limón generando muchas posibilidades de empleo antes de la entrada de operaciones de APM y no se logró y entonces esos recursos se deben utilizar para hacer proyectos de gran impacto donde ciertamente la terminal de cruceros podría ser una pero los cruceros no le dejan ingresos positivos a Japdeva Japdeva subvenciona la llegada de los cruceros lo que generan los cruceristas que gastan cerca de 100 dólares cada uno en sus visitas a Limón eso es lo que queda inmerso en la comunidad en servicios que se les presta pero a Japdeva Japdeva si usted investiga subvenciona los cruceros que llegan ¿qué es lo que le genera ingresos entonces a Japdeva David Gursón muy rápidamente? bueno lo que le genera ingresos a Japdeva serían los servicios de los barcos granereros los servicios de cargas de transbordo que pueda traer a Limón para generar esa movilización y ahí es donde hay que ser hábil para buscar los clientes que vengan a demandar esos servicios teniendo Japdeva grúas existentes y cuatro terminales en Moín que están inutilizadas prácticamente están ahí perfecto yo creo que una última frase tal vez un último comentario sobre lo que dijo don David don Eduardo muy rápidamente por favor sin duda alguna los ingresos los grandes ingresos lo generan la carga sin duda alguna pero no podemos omitir que los cruceros representan una fuente de ingresos importante tal vez no directamente para Japdeva porque ciertamente se subvenciona la actividad por convenios internacionales pero a razón de tres mil cuatro mil turistas en el país cada cada semana producto de los cruceros y dejando aproximadamente ciento treinta y siete dólares cada uno es un ingreso importante y un ingreso que se que se democratiza muchas gracias don Eduardo y doña Laura rápidamente yo creo que no se puede no se puede despreciar ninguna actividad como apunta don Eduardo me parece que lo más importante es un compromiso de nosotros candidatos para poderle decir a Limón que si se puede ir a negociar nuevamente con APM Terminal sentarse en la casa matriz con gente que conozca el tema y que a Japdeva no hay que mentirle más y no hay que mentirle más al pueblo de Limón hay un tema que está pasando con Japdeva lo quieren terminar de cerrar lo quieren afectar totalmente lo quieren hacer inviable y lo que hay que hablarle a Limón simplemente es que quienes generaron el contrato son los partidos tradicionales de Liberación y la Unidad quienes lo ejecutó el PAC los demás estamos fuera del baile así es muchísimas gracias a Sergio a Sergio Mena de Nueva Generación Eduardo Cruzan del Partido de Restauración Nacional también a don David Gursón diputado de Liberación Nacional nos vamos de inmediato con otra de nuestras secciones detrás del dato y esto tiene que ver con intención de voto y apoyo a candidatos las elecciones están a la vuelta de la esquina y las opciones de candidaturas y partidos políticos son múltiples ¿qué preferencias reportan al día de hoy las y los costarricenses? veamos el 79% dice que desea votar y el restante 21% asegura que no lo hará acá no se reportan mayores cambios en la intención de voto con respecto a encuestas anteriores sin embargo solo el 62% de las personas dicen estar totalmente decididas a hacerlo esto porque el 17% restante no se siente atraído o atraída por las opciones existentes y podría a la hora de la verdad no ejercer el voto por su parte el 53% de las personas decididas a votar no tienen un candidato o candidata aún esto es lo que se conoce como el grupo de las y los indecisos algunas personas creen que la gran cantidad de candidaturas para la presidencia contribuyen a esta indecisión y es producto de la carencia de liderazgo político que hay en el país en este panorama al día de hoy ningún aspirante a la presidencia alcanza el 15% de respaldo y solo 3 de las 25 candidaturas tienen más de 5% de respaldo Figueres del PLN con 13% Linet Saburido del PUS con 10% José María Villalta del Frente Amplio con 6% el apoyo que tenía Figueres cae en 6 puntos y el de Linet y Villalta crece en 2 con respecto al mes anterior por lo que la distancia entre Figueres y sus contrincantes más inmediatos se acorta con este panorama una eventual segunda ronda parece inminente parece inminente de acuerdo con la encuesta del Centro de Investigación y Estudios Políticos pues yo me quedé aquí un momentito hablando todavía con los 12 candidatos a la presidencia tanto de Restauración como de Nueva Generación hasta aquí nos vamos gracias por acompañarnos en Costa Rica en Juego que pasen muy buenas noches y quédense con Canal 15 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!